Desde tempranas horas de la mañana, miembros de la Reserva Policial han llevado a cabo un plantón frente al establecimiento de sanidad policial, reclamando una mejor atención en el servicio de salud, tanto del personal activo como de los que hacen uso del buen retiro. Y la fuerza pública, el ejército, la Policía Nacional, en donde protestan por el incumplimiento y algunas inconsistencias en la prestación del servicio de salud de nuestros hombres y mujeres, tanto del personal activo como de la Reserva Policial del Servicio de Sanidad. Los manifestantes exigen una mesa de trabajo en la que se pueda llegar a un acuerdo ante lo que ellos aseguran sería un incumplimiento, por lo que al parecer no estarían recibiendo la atención médica requerida. A la General Sandra Patricia Pinzón, que es la Directora de Sanidad a nivel nacional, y a la Mayor Viviana Patricia Maldivieso, Jefe Regional de Salud de Santander y de la Jefe de la UPRES de Santander, para que hagamos una mesa de trabajo que nos están incumpliendo. Tenemos una subcontratación con el Hospital Regional Valdalena Medio y no nos están atendiendo, nos estamos en especializados a nuestros usuarios. Jairo Forero, veedor de salud de la Policía, explicó la situación que los ha llevado a realizar este plantón para exigir garantías en el servicio de salud. No somos escuchados, no hay un canal para cita, pongamos en el Hospital Regional Valdalena Medio, va una persona a crear una cita, presencialmente no lo atiende, dice que debe ser a través de un canal de WhatsApp, escribe, dura dos, tres días, no le contestan, que hagan la incertidumbre, si fue agendada o no fue agendada su cita, no cuenta con los médicos especialistas disponibles para poder atender el requerimiento de nuestros usuarios de la Policía Nacional. El Hospital Regional Valdalena Medio atiende una población de 3.500 usuarios, que somos los de la región del Valdalena Medio, porque es que los policías que se enferman, que deben estar acercados, tienen que llegar aquí a Barranca de Armeja, al Hospital Regional Valdalena Medio, que es la que ganó un contrato superior a 700 millones, con posibilidad adicional de unos 350 millones más, o sea, por más de mil millones de pesos, y este señor gerente nos está incumpliendo, a pesar de que hace un mes hicimos una reunión, la teoría, junto con el jefe de Sanidad de acá de Barranca de Armeja. Por último, hicieron un llamado a los entes competentes para que se solucione esta situación lo más pronto posible. El llamado es a la señora General Santa Patricia Pinción, que es la directora de Sanidad de la Policía Nacional, a la señora Viviana Patricia Melvidezo, y también fue el que hemos hecho un llamado, un contrato millonario, el tema de entrega de medicamentos, donde bloquearon más de 1.500 medicamentos para no ser entregados, los médicos no los pueden respetar. Tenemos una problemática aquí en Barranca de Armeja, el médico tiene que llamar a la farmacia que ganó el contrato, que es ético serrano, para decirle qué medicamento le puede formular al usuario, o sea, hasta dónde hemos llegado para jugar con la salud de nuestros hombres y mujeres de la Policía Nacional. Eso no es un juego, es un derecho fundamental, pero al médico le toca formar lo que haya, porque ellos están sometidos también. Los reservistas de la Policía Nacional esperan ser escuchados y que sus necesidades sean atendidas lo más pronto posible en busca de una solución.